En Fundación Azteca hemos constatado que la suma de esfuerzos y el corazón de la gente han transformado muchas realidades. En 15 años hemos mejorado sustancialmente la vida de más de 2 millones de personas en México y Latinoamérica. Que todos tus deseos se hagan realidad. Fundación Azteca, de Grupo Salinas. Fundación Azteca.